¡Felicidades mami! ¡Felicidades mami! ¡Felicidades mami! ¡Felicidades mami! Ella es quien me da el amor más puro y en sus brazos el lugar más seguro con solo un beso me puede calmar. Ella es mi mamá. Ella es quien me da el amor más puro y en sus brazos el lugar más seguro con solo un beso me puede calmar. Ella es mi mamá. ¡Felicidades mami! ¡Felicidades mami! ¡Felicidades mami! ¡Felicidades mami! ¡Felicidades mami! Gracias por todos los regaños, por cuidarme año tras año, por tu amor incondicional, tu gran amor maternal, por tus consejos para salir adelante, aunque yo creyera que sabía bastante. Por todo eso hay muchas cosas más, te doy las gracias mamá, ella es quien me da el amor más puro, y en sus brazos el lugar más seguro, con solo un beso me puede calmar, ella es mi mamá. ¿Qué hay de comer? Comida. Así dice mi madre querida, ella por mí da la vida, ¿cómo le puedo pagar? A mí me enseñó meteorología, y si entraba al cuarto y veía todo regado y la cama extendida, decía, por aquí pasó huracán, felicidades mami. Un gran corazón, felicidades mamá, linda emoción, felicidades mami, felicidades mamá, como tú ninguna. Me podía quedar levantada, por mí toda la madrugada, cuando no tendía la cava, te crees que soy tu criada, para Dora me enseñaba, ella siempre por mí preocupada, te he dicho un millón de veces, que no sea exagerada. Felicidades mami, felicidades mamá, felicidades mamá. Felicidades mamá, felicidades mamá. Ella es quien me da el amor más puro, y en sus brazos el lugar más seguro, con solo un beso me puede calmar, ella es mi mamá. Ella es quien me da el amor más puro, y en sus brazos el lugar más seguro, con solo un beso me puede calmar, felicidades mamá. Gracias. Gracias. Y ya está. Gracias por ver el video